En otro tema le platico, bueno pues el secretario general de gobierno habló por el poder ejecutivo y dice que están reconociendo políticamente la voluntad del congreso para los recortes que bueno ya esta semana se anunciaron los primeros 56 millones para ya no ser aquel congreso más caro de la república. Respalda gobierno del estado decisión y acuerdo de austeridad que acordara la junta de coordinación política. Francisco Rueda Gómez dijo ver con buenos ojos la decisión de la Jucopo para recortar plazas en el poder legislativo así como la compactación de algunas áreas y así disminuir el gasto en por lo menos 56 millones de pesos. El acuerdo que toma la junta de coordinación política en relación a darle curso a un proceso de reingeniería del congreso, del poder legislativo lo vemos con muy buenos ojos, reconocemos el compromiso y la responsabilidad con la que los legisladores están asumiendo con responsabilidad. Y enfrentando esta situación ante una complejidad financiera que se presenta en todo el país y nosotros reconocemos este esfuerzo de reducir y de compactar algunas áreas en el congreso creo que es en congruencia con lo que el gobierno del estado ha anunciado. Ante los señalamientos y el exhorto por parte del presidente de Coparmex para que se denuncie a todo funcionario corrupto, Rueda Gómez enfatizó se investigará y castigará a quienes defrauden la confianza de los bajacalifornianos. Debemos de siempre estar atentos a los planteamientos que haga la sociedad, en este caso el sector empresarial. El gobernador ha sido muy claro y muy preciso en este sentido, el gobernador es un gobernador a favor de la transparencia, a favor de la rendición de cuentas y es un gobernador que está en contra de los actos que tienen que ver con el mal uso de los recursos. De tal manera que a través de la Contraloría General del Estado se tiene una ruta muy clara y muy específica de atender cada uno de los cuestionamientos y señalamientos que hagan tanto de la sociedad civil como de las diferentes instituciones públicas o denuncias de propios ciudadanos. Finalmente aclaró que la ausencia del secretario de Educación Mario Herrera Zarate, quien no compareciera ante los diputados, se debió a un tema de salud. Fue una situación que se presentó de salud del secretario de Educación, él nos comunicó con previa anticipación, lo cual hicimos nosotros del conocimiento de la Junta de Coordinación Política, de los diputados, de los ocho grupos parlamentarios y este tema se revisó en la Junta de Coordinación Política el día miércoles, es decir, un día antes de la comparecencia y se aprobó en la Junta de Coordinación Política modificar la comparecencia por razones de salud del secretario que ahorita está precisamente en esta situación en la ciudad de Tijuana y de tal manera que bueno, esa fue la situación. En contacto informan Carlos Jiménez y Roberto López, Canal de las Noticias.